Cuando ya no sepas dónde ir Solo vete donde dé más miedo Las cosas que no puedes cambiar Son las mismas que acaban cambiándote luego Te prometí hacer todo por ti Pero hacerte feliz yo no puedo Y si vas a ser alguien sin mí por favor Nunca seas aquello que te hicieron Y ya pasa un día y no te veo Ya llevamos dos y te pierdo Si pasas de página ya no te leo Te echo de menos Aunque yo fui quien te eché A veces no sé qué quiero Cómo te voy a querer Pones un pero Yo que siempre te esperé Lo malo es que tú eres fuego Y yo tengo miedo a arder Quierete Hasta que olvides porque no lo hacías Olvida todo menos la alegría Un sinsentido que te diga Vive y me llames mi vida Dices ven Y no me indicas que por dónde siga Perdiste el tiempo según tú lo miras Pero lo bueno nunca va a llegar enseguida Y ahora que no queda tiempo Me da por querer decirte Que tú siempre me has querido ¿Cómo no hago yo? Que lo que duele no es irse Sino darse cuenta tarde De que sí puede quedarme Cuando ya ya no Si el amor puede con todo Mi problema siempre ha sido Pensar que yo de verdad Podré con el amor Y cómo voy a conocerte Si siempre viví conmigo Y el que menos se conoce En realidad soy yo Te echo de menos Aunque yo fui quien te eché A veces no sé qué quiero Cómo te voy a querer Pones un pero Yo que siempre te esperé Lo malo es que tú eres fuego Y yo tengo miedo a arder Y lo malo que es pensar por primera vez Que puede ser la última vez De algo y la pura ironía De verme correr tan solo Por huir a salvo de mis pasos Ya llevo una vida queriéndote Dando, esperándote Dándome igual cada año Que me está costando El poder darme cuenta Que para ti no cuento tanto Te echo de menos Aunque yo fui quien te eché A veces no sé qué quiero Cómo te voy a querer Pones un pero Yo que siempre te esperé Lo malo es que tú eres fuego Y yo tengo miedo a arder